¿Qué es el Príncipe Carlos? ¿Qué es el Príncipe Carlos? 4,6 mil millones de dólares aparte de Europa y Estados Unidos desde una red operada en Rusia en 70 compañías con cuentas en Lituania. Mesón Viejo, el cementerio de las tragedias del que salen gritos. Esta información fue recopilada de 1,3 millones de transacciones bancarias por la Organized Crime y la corrupción Proyecto de Información y Lituania 1.5000.lt, quienes compartieron los datos con algunos medios de comunicación, asegurando que esto representa una de las fugas bancarias más grandes. The Guardian aseguró que lo más probable es que las personas que recibían los fondos desconocían de dónde provenían por lo que también podría haberse mezclado el dinero legal y el que no lo era, haciendo imposible el rastreo de la fuente original. El Príncipe Carlos. El Príncipe Carlos. El Príncipe Carlos.